Música 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 Porque encontró su mujer en su lecho sin salador, donde murió un terreno, se volvió un criminal. Porque encontró su mujer en su lecho sin salador, donde murió un terreno, se volvió un criminal. Dice así el profesor, lo maté mi señor juez, si vuelve en el ser, lo vuelvo a matar. Lo maté mi señor juez, no le encontraré su amor, le plantó en su rival, donde pudió contener. Le maté mi señor juez, no le encontraré su amor, le plantó en su rival, donde pudió contener. y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!